Cuando dicen amén, el Señor quiere que terminemos nuestra carrera, sabe para un padre de familia, yo siento que algo, una de las cosas bien hermosas, me decía, estaba hablando con el Pastor Guerra, apenas ayer, y me decía que su hija le llevó el diploma de la high school, y él estaba diciendo, man, me sentí bien contento, ¿verdad? De que mi hija, porque sus otros hijos parece que habían batallado, no pudieron llevar el diploma, por una causa u otra, y su hija, la menor, creo, le llegó con el diploma, y me sentí, wow, yo creo que cualquier padre de la familia como nosotros nos sentiremos contentos cuando nuestro hijo nos trae el diploma, me gradué de la universidad, del colegio, ¿cuántos me están siguiendo? Es importante, hermanos, graduarnos, ¿verdad? Porque eso de estar repitiendo años como que, como que no, amén, hace poco, no voy a decir nombres, pero una persona vino y me dijo, hermano, pues, reprobé y no pasé el año, y dije, híjoles, volver a intentar, amén. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros pasemos año, ¿cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros nos graduemos, Dios quiere que nosotros, hermano, superemos los problemas que tal vez estamos pasando el día de hoy, y lleguemos a alcanzar, hermano, un nivel espiritual más alto, y después de que lleguemos a alcanzar un nivel espiritual más alto, van a venir otros problemas, pero Dios quiere también que los superemos, y que sigamos caminando día con día en este viaje, en este camino hacia ese reino prometido, hacia esa ciudad prometida, Dios quiere, hermano, que terminemos la carrera, no, no que nos quedemos en el camino, hermano, tirados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque mucha gente comienza la carrera, pero no termina. Yo ya le dije varias veces, yo iba a querer ser licenciado, pero no llegué a ser licenciado, terminé el tercer trimestre, y me vine unos meses a Estados Unidos a ganar unos dólares, y ya no me regresé, y ya no fui licenciado, dejé la carrera. Y algunos de aquí tal vez pueden sentirse igual, o les pasó lo mismo, hermano, y sí es cierto, hermano, la satisfacción no es comenzar la carrera, es terminar la carrera, es graduarse, es decir, gloria al Señor, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el desvelo que vivimos cuando estábamos estudiando. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y Pablo en esta epístola está haciendo algo muy parecido a esto, le está escribiendo a Timoteo, hermano, él sabe que poco pronto, perdón, va a ser muerto. Él sabe que pronto va a ser decapitado, y él sabe que ya la muerte le espera, hermano, en una cuestión de horas, pero él está escribiendo a Pablo, le está diciendo, a Timoteo, le está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a dar unos consejos antes de morirme. Antes de morirme, quiero darte unos consejos. Antes de morirme, quiero darte unos consejos. ¿Qué cosas necesitas hacer? ¿Qué son las cosas que tú debes de hacer? Porque, hermano, qué bueno que cuando alguien muere en el Señor y nos da ese ejemplo, hermano, de fortaleza, nos da ese ejemplo, hermano, de hasta el último día, hermano, servirle al Señor. Eso nos alienta, eso nos bendice, eso nos da fuerzas, y eso nos hace saber, hermano, que aunque ellos pasaron por problemas, situaciones muy adversas, o hasta perdieron la vida por el Evangelio, vencieron hasta el último día, y se graduaron, y hoy son parte de ese reino celestial, hoy son parte de esa iglesia, del nombre de Jesucristo, que nosotros, hermanos, aprendemos de ellos. Amén. Gloria al Señor por el apóstol Pablo. Y él está diciendo, antes de morirme, quiero decirte esto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su ayuno. Le está diciendo, mira, te encarezco, te hago, te doy estas palabras valiosas. Amén. Este consejo valioso, alguien con sabiduría, alguien con experiencia, ya en el camino del Señor, está diciéndole a un joven, mira, ¿sabes qué? Te doy este consejo antes de morirme. ¿Cuántos quisieran consejo sabio? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aunque usted no me mire muy viejo, ya tengo mis años, tengo 15 años en el Evangelio, hace rato fui a la Walmart y estaba haciendo fila ahí para donde regresan las cosas, y empecé a hablar con un anciano a un lado mío, y le empecé a decir, compartir, empezamos a hablar, y ya cuando le dije que tenía siete hijos y otros tres por venir, se quedó sorprendido. Llegó su esposa, le dice, mija, ¿tú crees que este, este jovencito tiene siete hijos? Le dije, ya estoy viejito, que usted no crea, tengo cuarenta y pico de años, pero sí le dije, mire, hace 15 años, cuando no conocía al Señor Jesucristo, me miraba más viejo que hoy, pero hoy cuando conozco al Señor Jesucristo, el Señor me ha rejuvenecido, el Señor me ha dado fuerzas, y hoy le sirvo a ese Dios maravilloso, y ahí se quedó así como, wow, le dije, sí, y también estoy pastoreando la iglesia en Lemon Grove, se quedó como, wow, ¿dónde en Lemon Grove? No se sorprende que vengan a visitarnos, porque usted sabe que yo donde quiera que ando, estoy predicando, compartiendo la palabra del Señor, y así como el hermano americano que pasó ahí hace un rato, fue lleno del Espíritu Santo aquí, alguien más también puede venir. Y yo miré que ellos sintieron la presencia de Dios, hermano, y déjame decirte, eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, te encarezco, te doy estas palabras valiosas, Dios va a juzgarnos. Dios va a juzgarnos, y no hay tiempo que perder. Dios va a juzgarnos, y no hay tiempo que perder. La oportunidad valiosa que Cristo les está dando de conocer su palabra, decía el hermano Joel, con la familia, tiempo de no vernos cuando Dios te pone con ellos. Háblales de la palabra del Señor, platícales que hay un Dios todopoderoso que va a juzgar a vivos y muertos, y su venida está próxima a venir. Trae a tu amigo, tráelo a la casa del Señor, para que oiga la palabra de Dios. Amén. Es el consejo valioso que Pablo le da a Timoteo, y es el consejo que usted y yo recibimos hoy de parte de la iglesia. Las almas van a ser juzgadas, y no hay tiempo que perder. Amén. Necesitamos hablar el evangelio. Hablarlo. Dice aquí en la palabra del Señor, que predique la palabra. ¿Usted cree que predicar la palabra nada más se hace detrás de un púlpito? ¿Usted cree que Jesucristo estaba predicando detrás de un púlpito? Jesucristo caminaba entre la gente, hermano Rubén. Jesucristo comía con la gente, con los pecadores comía, y era criticado. Pero donde quiera que él iba, hablaba la palabra de nuestro Dios. ¡Aleluya! Hay que ir con la gente. Hay que ir y hablar a la gente. Hay que llevar el mensaje a la gente. Hay gente que solamente quiere predicar detrás de un púlpito. ¿Qué tipo de gente es eso? ¿They just want to be recognized? ¿They just want to get some glory? ¿They just want to be famous? ¿Famosos? ¿Querés que la gente diga, oh, este hermano predica bien bonito la palabra de Dios? No, hermano. Hay que predicar abajo del púlpito, hermano David también. La mayoría del tiempo estamos predicando allá afuera, allá en la calle, allá con aquella gente que no conoce al Señor Jesucristo. Hay que hablarles el mensaje de salvación. Hay que advertirles que viene juicio sobre esta tierra. We must tell them there is judgment coming to this earth. There is going to be a judgment day where God is going to judge every one of us. Conforme a lo que hayamos hecho. Hay que decirles que es tiempo de despertar, hermano Toñito. Hay que hablarles por teléfono, decirles, Cristo te ama. Cristo es la respuesta. Hay que predicar la palabra. Aleluya. En todo momento. No lo más dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia.